Corea, los saludamos, sabemos que es un gran profesional, un mejor político, una buena persona y yo creo que la labor que le está haciendo con los jóvenes del Perú, del país, con la Casa de la Constitución y con las tareas enmendadas a los jóvenes del Perú, yo creo que debemos alabar su tarea, muy profesional, muy política, muy costosa en términos de sacrificio personal, familiar y le deseamos la mejor de las suertes. Gracias Tito. Opinión libre, todos los lunes a las 6 de la tarde. Nuestro nuevo segmento, Termómetro Legislativo. Las noticias políticas de la semana. Buenas tardes, soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú. Felicitar por los temas de interés nacional que están tocando, especialmente para poder juntar, unir a la juventud en esta influencia grande que es la política. Muchas gracias y un saludo grande a la Casa de la Constitución. Hola, mi nombre es Marco Ramírez, presidente de Ayati Perú, la red peruana de jóvenes afrodescendientes. Quiero mandar un saludo a la Casa de la Constitución Televisión, que creo que es un espacio muy interesante que está generando la reflexión de la democracia a partir de los jóvenes en el Perú. Un saludo y que sigan los éxitos. Hola, mi nombre es David García Fuentes, soy del Club del Emprendedor Perú y soy del distrito de Pachacamac. Muchos éxitos, Casa de la Constitución. Batería Política, todos los martes a las 9 de la noche. Análisis del acojecer político. Que integran Allimundo, Sandy, también los programas de intervención temprana, los Peter, también activistas en diferentes zonas de Vía María y de San Juan y María Flores. Y a comprender el tema, tengo que decir algo muy bueno, que justamente viendo yo, analizando, justamente con el señor Ibolaños, el actual jefe de Conadis, yo, y me pasó un dato que actualmente va a haber un asesoramiento y asistencia técnica necesariamente como responsables para el desarrollo social urbanístico y un planeamiento de presupuesto. ¿Por qué urbanístico? Porque lamentablemente hay que ser conscientes que muy pocas y municipalidades saben el tema del desarrollo social urbanístico. Esto es lamentable. Y muy pocos realmente en Lima Sur saben el tema o manejan el tema del desarrollo social urbanístico. Quisiera realmente pasar unas imágenes de este gran taller de asesoramiento y asistencia técnica, por favor. Donde acá estuvieron presentes, acá OMAPEC de diferentes zonas, también donde vieron, principalmente vieron, una reunión de trabajo con las municipalidades de San Martín y de Porres. Primeramente comenzaron con el asesoramiento de las municipalidades de San Martín y de Porres, por intermedio de la, por intermedio del OMAPEC, del mismo distrito. Justamente también tengo que dar un, yo tengo que mencionar algo. Acá en el tema realmente de ese asesoramiento, esperamos realmente que con ADIS, con ADIS y también las instituciones que abelgan este gran distrito de San Martín y de Porres puedan observar mejor para que el tratamiento en el tema de asesoramiento técnica y también hay una buena responsabilidad. ¿Por qué? Porque sabemos que hay que, dentro de la investigación que yo he hecho, justamente en la municipalidad de Idel Agustino, también de San Juan de Urigancho, todo esto, acá he visto realmente que lamentablemente no hay apoyo. O mejor dicho, las personas de OMAPEC, las cabezas de OMAPEC, de las oficinas y municipales de personas con discapacidad, no son discapacitadas, pero tienen algún conocimiento. Y sería correcto bestiar para mí, sería una, cada OMAPEC tendría que presidir por una persona con discapacidad, que sepa la inconsincrasia o que sepa el manejo en el tema de inclusión social. Ya viendo ya otro tema, quisiera también que actualmente realmente el día 17, 16 y 17 va a haber un primer congreso macro-regional en el apartamento de Imoio Bamba. Justamente un dato que me dio el mi amigo Warner Alberni, que es el encargado de este gran foro, lamentablemente dice él que realmente no hay mucho apoyo realmente y espero realmente que otras instituciones, otras ONGs puedan apoyar este gran evento, que es el 17 y 16, que es el primer foro macro-regional de las personas con discapacidad en el sur. También ya viendo otro tema, tengo que mencionar que en la municipalidad de Vía Meretunfo, actualmente se hace talleres en el tema de emprendimiento juvenil hacia la persona con discapacidad. También justamente con la ONG Cendis, están dando talleres a los jóvenes en el tema de yoga, los jóvenes de síndrome de Down, también de auditivo, visual, están siendo apoyados justamente por esta institución que es Cendis, que es el centro de emprendimiento de personas con discapacidad, que está trabajando hace 5 años en el distrito de Vía Meretunfo y San Juan de Miraflores, con el apoyo de Allimundo. Lo que quiero también mencionar, y quisiera pasar una foto, es que justamente el mes pasado, el 24 de agosto, se ha festejado en la municipalidad de San Juan de Origancho y en el distrito de Vía Meretunfo, el día del adulto mayor. ¿Por qué menciono esto? Porque el adulto mayor también es una persona con discapacidad, también no solamente la persona con discapacidad es visual, auditiva, es también una persona con discapacidad, también el adulto mayor que necesita apoyo. Por eso ahí están las fotos que estoy proyectando, que ahí están disfrutando las personas con discapacidad. Esto es en el distrito de San Juan de Origancho. No, perdón, en el Agustino, mejor dicho, en el Agustino, y ahí también, acá hicieron cortes de cabellos, etcétera. Pero también, y dentro de eso también quisiera también, quizás, en ese sentido veo que pasar también unas fotos que se celebró también el día del adulto mayor en el distrito de Vía Meretunfo. Antes, justamente, ya de ir a una pausa, quisiera realmente recordar que, por favor, siempre sintonicen la Casa de la Conducción por, y si no lo pueden ver en vivo en directo, siempre a los 3 o 4 días está subido en Twitter, Facebook, y en la misma página de la Casa de la Conducción. Bueno, ya volvemos. ¡Gracias! Dicen que a los jóvenes no nos interesa la política, que no tenemos experiencia, que somos rebeldes, individualistas, irrespetuosos. Dicen que a los jóvenes tenemos limitaciones, que no nos importa el futuro. Dicen que solo pensamos en divertirnos. ¡Pero se equivocan! Porque juntas y juntos hemos logrado muchas cosas. Y estamos haciendo de nuestro país un lugar mejor. Porque tenemos las ganas y la energía. Porque no dejamos de soñar. Porque somos jóvenes. Y actuamos. Porque juntos podemos darle un giro a la política. Dale un giro a la política. Dale un giro a la política. Dale un giro a la política. ¡Gracias! Dale un giro a la política. ¡Erro a la política! ¡Gracias! La Casa de la Constitución Buenas tardes, soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú. Felicitar por los temas de interés nacional que están tocando esencialmente para poder juntar, unir a la juventud en esta influencia grande que es la política. Muchas gracias y un saludo grande a la Casa de la Constitución. La Casa de la Constitución Ya siguiendo ya con el programa, quisiera yo recordarles algo, que justamente en el hospital del niño, justamente, viendo yo, investigando, quiere realmente tener un semillero como los Acreta, mejor dicho, paraolímpicos. Quisieramente, porque actualmente, justamente, no hay, actualmente, estas personas con discapacidad, mejor dicho, el hospital del niño, como acá está preguntando, está queriendo ser semilleros, acretas, paraolímpicos. Porque, lamentablemente, hay que ser conscientes que recién se ha creado, en 2015, la Asociación Nacional Paralímpica del Perú, presidida por la señora Villar. Ella, justamente, mencionó realmente que todavía están, como digo, todavía están en proceso de poder apoyarse realmente con los colegios, con las instituciones, porque quizás no saben que actualmente están viajando nuestros representantes para Río 2016, representantes de Perú, en Paralímpicos, donde va a festejarse en Río de Janeiro estas Olimpiadas, comienza el 16 de septiembre. Este es una gran iniciativa que me gustaría yo mencionarles, porque, lamentablemente, piensan que solamente Río 2016 es para, entre comillas, personas que no son discapacitadas, pero sí hay personas con discapacidad que son deportistas olímpicos que están, que están realmente representando a Perú. Acá, justamente, acá también hay una foto de los colegios, como colegios, justamente, el hospital de niños quiere impulsar esto. Quiere que solamente, que estos niños o los adolescentes puedan realmente sentirse orgullosos y minimizados, siendo una persona con discapacidad. También, justamente, en este evento está participando, justamente, el hospital Daniel Aciel de Carrion, justamente acá, también, justamente, con el apoyo del Estado Nacional, que es el primer campeonato de deportes adaptados para niños y adolescentes interhospitalarios. Entonces, esto quiero que ustedes, quiero que sepan por eso. Ya vino, quizás, otro tema, para mí, también, y muy importante, es que, y justamente, hay un acreta, concretamente, reconocido que el señor Israel Hilario, justamente, que es, que va a ser nuestro abanderado en Río 2016, conózcanlo, por favor, porque es una persona que, justamente, nos va a representar, y él ha prometido, realmente, que va a tener una medalla paraolímpica en Río 2016, que va a comenzar el 7 de septiembre. Justamente, él, dentro de esto, él tiene experiencia, porque ya participó en la Copa Mundial de Sudáfrica, entonces, él ya tiene experiencia. Quiero que lo conozcan, porque es un orgullo del Perú que personas discapacitadas olímpicas, olímpicas, puedan realmente representar a nuestro Perú. Y espero que, espero que, espero con este, con este pequeño, pequeño programa, se pueda difundir más cosas de las personas paraolímpicas, las personas discapacitadas, etcétera. Porque a mí, lo importante para mí en este programa, es que se difundan estos temas, porque, lamentablemente, sepan las personas, que hay personas, personas discapacitadas, que se sienten curiosas de representar, pero, lamentablemente, por ese motivo, no se difunda adecuadamente. También, justamente, quiero, en otro tema, que, justamente, hablando del Congreso Macro-Regional, que es un punto aparte, como dije, en Moyobamas, y se va a festejar el día 16 y 17, pero también quiero mencionar, también, que se ha, también hay fotos, que, justamente, quiero yo proyectar, que es ese multitudinario participación del Congreso Macro-Regional del Norte, donde, justamente, está participando, justamente, por iniciativa, de la, por iniciativa, realmente, de la, del Colegio de Sociología de Perú, que, justamente, esto es gracias a mi amigo, Américo Pilman, Américo Pilman, es, es una persona, realmente, que hace tiempo, realmente, está, en, en, en Ventana Inclusiva, justamente, yo le invité, justamente, en una edición anterior, en un, en un programa anterior mío, que él me dijo que, actualmente, es conocido en, como, Ventana Inclusiva, en Ventanilla, y en las provincias de Piura, Chicayotos, pero, actualmente, él me dijo que, en este, en el próximo mes, va a descentralizar, en el Cono Sur, para que, sepa, realmente, qué cosa de Ventana Inclusiva, y sea, un ejemplo, para otros distritos. Antes, justamente, ya, de ir, realmente, a una pausa, quiero yo mencionarles, que este, este evento, macroeccional, de personas con discapacidad, también, que es, para mí, es un plenario, y muy adecuado, para mí, haya más, más plenarios, más, más, más capacitaciones, más talleres, y que, también, principalmente, las, las, y municipalidades, yo soy consciente de, de Lima Sur, sepan, realmente, dos temas importantes, antes de una pausa, la accesibilidad urbanística, y arquitectónica, creo que intenten, de leer, y que, y el próximo programa, me comente, y me, ante mi, y me, ante la página web, de la Casa de la Constitución, y, qué opinión tienen, o qué, me podían, dar, dar, realmente, y sus opiniones. Bueno, ya volvemos. Tito Borea, lo saludamos, sabemos que es un gran profesional, un mejor político, una buena persona, y yo creo que la labor que le está haciendo con los jóvenes del Perú, del país, con la Casa de la Constitución, y con las tareas enmiendadas a los jóvenes del Perú, yo creo que debemos alabar su tarea, muy profesional, muy política, muy costosa, en términos de sacrificio personal, familiar, y le deseamos la mejor de las suertes. Gracias, Tito. Batería Política, todos los martes, a las 9 de la noche. Análisis de la Conferencia Política Hola, soy Jonathan Condeso, y hoy quiero contarte lo importante que es tu participación en la política. La política es preocuparnos por el bienestar de los demás. Tito Borea, el maestro al que reconocemos, no solamente en el ámbito constitucional, jurídico, sino también en el ámbito político, con el cual hemos compartido muchos momentos, desde hace muchos años, y que creo que tiene ese mensaje, ese deseo a nivel nacional, y como que lo viene al sindicalismo acá, vamos a estar en Iquitos, vamos a venir a Arequipa, en Norte, porque la Casa de la Constitución es una oportunidad de tener gente joven, que asuma responsabilidades, es un poco el nombre con el cual, ese parálogo con el cual sí quiere dar a entender que las leyes, los derechos, los derechos, los deberes, que son transversales y verticales, que son iguales para todos. Dicen que a los jóvenes no nos interesa la política, que no tenemos experiencia, que somos rebeldes, individualistas, respetuosos. Dicen que a los jóvenes tenemos limitaciones, que no nos importa el futuro. Dicen que solo pensamos en divertirnos, pero se equivocan. Porque juntas y juntos hemos logrado muchas cosas. Y estamos haciendo de nuestro país un lugar mejor. Porque tenemos las ganas y la energía. Porque no dejamos de soñar. Porque somos jóvenes. Y actuamos. Porque juntos podemos darle un giro a la política. Dale un giro a la política. Machac Política Nac Kut Tayeñani. Dale un giro a la política. Continuar realmente con el programa, quisiera empezar en lo siguiente. Que el Ministerio de Trabajo, junto con la Municipalidad del Agustino, va a haber un taller, y mejor dicho, una intención laboral, mejor dicho. Que justamente esto me dio que yo difunda la jefa de OMAPEC, la señora Joana Cabero. Ella me dijo que difunda que el 7 de septiembre, a las 4 de la tarde, en la Casa de la Mujer, va a haber una convocatoria de inclusión laboral para la persona del distrito del Agustino. Yo, justamente, esto creo que yo manifestarle para que sepa. También, un tema más en el tema de las municipalidades. Quizás hay, dentro de las municipalidades, justamente del Ministerio de Economía y Finanzas, actualmente se está evaluando que 163 municipalidades puedan realmente ingresar realmente a un concurso, mejor dicho, para que el Ministerio de Economía y Finanzas les ayude a poder implementar en el tema de infraestructuras, en el tema realmente de, en el tema legal, para que haya más profesionales que sepan el tema de discapacidad inclusiva y el tema de accesibilidad urbanística y arquitectónica. Esta es, justamente, como meta 7. Esto, y meta 7, realmente es, ¿qué cosa es la meta 7? Es poder inducir o poder realmente, poder manifestar que realmente los 163 municipios que van a ser elegidos, que sean, estáticamente, sean realmente los beneficios para que haya apoyo en las mismas y municipales, como apoyar en las OMAPEX, apoyar en el tema legal, en el tema realmente, como dije, urbanístico y arquitectónico, que actualmente hay pocas y municipalidades en Lima Sur y también en el Perú que no saben realmente qué cosa es inclusión social, qué cosa realmente es accesibilidad urbanística y arquitectónica. Porque sabemos que a partir de ahora, si ya sé, si los regidores y municipales puedan, puedan saber o manejar el tema para que puedan, para que puedan manejar y poder realmente designar a una persona realmente, o mejor dicho, poder, poder aprobar, mejor dicho, y poder que a partir de ahora, por ejemplo, las edificaciones de derecho propio sean de acuerdo a las mediciones adecuadas para que la persona con discapacidad en sede de ruedas pueda poder ingresar realmente a un departamento, ingresar realmente a un hospedaje, pero con las mediciones adecuadas. Esa es una iniciativa justamente del Ministerio de Economía y Finanzas, donde estáticamente va a elegir a 163 municipios en todo el Perú para que sean beneficiadas. También quisiera yo comentarles también, otro, que la Federación Nacional de Sordos del Perú y CONADIS han establecido acuerdos, acuerdos básicos, justamente quisiera pasar unas imágenes, por favor. Pero, ah, pero, antes de todo quisiera, también esta foto, esta foto son de los deportistas, realmente que van a, nos van a representar en Río 2016. Quiero que también lo conozcan, aparte del señor Israel Hilario, ellos son los representantes paraolímpicos que nos van a presentar en Río 2016. Continuamos, ¿ves? Ahí está la Presidenta, señora Villar, la Presidenta de la Asociación Nacional Paralímpica del Perú. ¿Ves? Y acá está la delegación, junto con autoridades del IPD, que van a representar a nuestro gran Perú. Continuamos. Acá también, ya, quisiera realmente comentar algo de la, bueno, continuamos con el tema de la Federación Nacional de Sordos del Perú, donde, donde justamente, actualmente, quizás, se están reuniendo, la Federación Nacional de Sordos del Perú, CONADIS, también, actualidades para poder, realmente, estas personas, realmente, se sientan más identificadas, mejor dicho, porque, lamentablemente, esperamos con el actual gobierno, pueda, realmente, haber más reuniones, porque actualmente se reunieron, justamente, el Presidente de la Federación de Sordos del Perú, el señor Ricardo, el señor Ricardo Churrango, también, el Secretario y Magistrada, Lucy Malca, que es la Secretaria de Intérprete de Educación y Cultura, y también, el señor Claudio Galeani, donde se han reunido, representantes de CONADIS, para poder afianzar, justamente, en estas fotos, que está proyectando, en poder afianzar temas básicos, y, con el objetivo de, entrelazar, relaciones en diversas organizaciones, personas con discapacidad, generar espacios de mutua colaboración, de incorporar una agenda básica, no puro palabreo, sino una cosa básica, para que, realmente, se actúe, realmente, representantes, y también, con la encargada, señora Gloria, encargada de la Comisión Inclusiva del actual gobierno, del señor Kuczynski, esperamos, realmente, que haya más reuniones, y también, justamente, la Federación de Sordos de Perú, y le invitaron, justamente, a esta, a la Presidenta, señora Gloria, a la Presidenta de la Comisión Inclusiva del Departamento de Discapacidad. Dentro, también, de esto, quiero, antes, también, de, y no olvidarme, también, justamente, también, actualmente, quizás, sea, la red de Omapec, de Lima, de Codo Norte, y con nadie, también, también se están reuniendo, para que, justamente, realmente, estas redes, del Codo Norte, y con nadie, probablemente dicho, también, hagan una agenda, una agenda de trabajo, y muy importante, con Conadis, y también, con el, con el Codo Norte, y también, esta sea una réplica, para que, la, para que otros distritos, o también, otros conos, como el Codo Sur, Codo Oeste, puedan, también, tener reuniones, con la red de Omapec, de todo, Lima, metropolitana, y también, de todo, Perú. También, le quisiera comentar, algo, justamente, que, eh, quise, realmente, comentar, salud, eh, justamente, yo, el señor Alfredo Martel, que es, un impulsor, del WhatsApp, del colectivo de discapacidad, justamente, que él, que justamente, que él me comentó, realmente, él me comentó, realmente, que actualmente, las personas, con discapacidad, en el tema de salud, porque él trabaja, justamente, en el salud, él me ha comentado, y con otros, con otros colectivos, de, de diferentes distritos, diferentes, y municipalidades, o también, diferentes, de otros países, me ha comentado, que, actualmente, quieren, realmente, poder afianzar, un colectivo, ya, internacional, porque, lamentablemente, en general, en, Latinoamérica, no saben, realmente, el tema, qué cosa es, un colectivo, realmente, de discapacidad, que se ha creado, actualmente, hace un par de, hace un par de meses, se ha creado, donde toda la pregunta, que quieran, comentar, puede, realmente, ingresar, realmente, o, 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 colectivo, de discapacidad, y puede comentar, cualquier cosa, que guste, si, si, que mandar fotos, para poder, poder tener más, más, poder, apoyo, para aprender con discapacidad, y antes, justamente, ya de irme, quisiera, comentarles algo, bien básico, que, que, antes, no olvides, el, Frank, Frank Macías, que es, un centro, de inclusión, educativa, y me ha comentado, que el 5, y el 18 de octubre, va a ser, va a haber un, va a haber un, arte inclusivo, que va a ser, justamente, en, junto con el Ministerio de Cultura, y, y, y la institución, FAI Moisés, va a haber, va a haber, realmente, este, este arte inclusivo, donde, me gustaría, realmente, que podera entrar, realmente, al Ministerio de Cultura, y poder informarse mejor, y, otra cosa más, también, la Municipalidad de Miraflores, también, va a ser, una inclusión, educativa, que va a ser, realmente, un conversatorio, el 14 de octubre, de, de, este año, antes de irme, espero que les haya gustado, este programa, y, pero, y que Dios los bendiga, y les espero, la próxima semana, pero, antes de irme, intente, por favor, de cualquier comentario, ingresar a la página, de la Casa de la Constitución, y dejarme sus comentarios, bueno, y muchas gracias, y que Dios los bendiga. Tito Borea, los saludamos, sabemos que es un gran profesional, un mejor político, una buena persona, y yo creo que la labor que le está haciendo con los jóvenes del Perú, del país, con la Casa de la Constitución, y con las tareas enmiendas a los jóvenes del Perú, yo creo que debemos alabar su tarea, muy profesional, muy política, muy costosa, en términos de sacrificio personal, familiar, y le deseamos la mejor de las suertes. Gracias, Tito. Opinión libre, todos los lunes a las 6 de la tarde, nuestro nuevo segmento, termómetro legislativo, las noticias políticas de la semana. Buenas tardes, soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú, felicitar por los temas de interés nacional, que están tocando, especialmente, para poder juntar, unir a la juventud, de nuestra influencia grande, que es la política. Muchas gracias, y un saludo grande a la Casa de la Constitución. Hola, mi nombre es Marco Ramírez, presidente de Ayati Perú, la red peruana de jóvenes afrodescendientes. Quiero mandar un saludo a la Casa de la Constitución Televisión, y creo que es un espacio muy interesante, que está generando la reflexión de la democracia, a partir de los jóvenes en el Perú. Un saludo, y que sigan los éxitos. Hola, mi nombre es David García Fuentes, soy...